Mi pequeño tesoro se había escondido Entre el valle y el monte que hay en mi ombligo Mi pequeño trocito de gloria Es el agua que anunció una nueva historia Mi pequeño tesoro quiere ver cosas Y por él me despliego como una rosa Mi pequeño trocito de vida Es un ángel que viene a mí de puntilla Tengo cinco razones para quererte Una tabla a mi espalda y otra a mi sueño Y las tres que me caen son a tu sonrisa y a tu ternura sin falta Y la otra a mi espalda y otra a ti ¡Gracias! ¡Gracias! No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar Ni consentir Tantas injusticias Repetidas Es una virtud Es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Es redurar y más escurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enferecida Merecer la vida es seguirse vertical Más allá del mar De las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida La bienvenida La bienvenida Es redurar y transcurrir No nos da derecho a presumir No nos da derecho a presumir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Honrar la vida Honrar la vida El amor que nació hoy Entre un ser que canta estrella Y un robera sobre piedra Tanto historia para encantar o De força, de sentimento De corriendo un rabelado, un sin y un divindero Desamor que juntas feo, todo eternidad 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 Desamor que juntas feo, todo eternidad